¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy haremos este frasquito de nieve con Olaf. Y los materiales que vamos a necesitar son... Pintura, y tengo varios frasquitos de pintura, no estoy segura de qué color vamos a utilizar todavía. Brillantina muy muy finita. Un frasquito de vidrio con su tapadera. Este es un frasquito vacío de comida para bebé que teníamos ahí. Van a necesitar un poquito de glicerina para añadirle al agua. Un pincel. Una pistola de silicón y necesitan pedirle ayuda a un adulto. Esta es la paleta que yo tengo para mezclar pinturas. Y ahora la parte divertida necesitan pequeños juguetitos. Y lo primero que necesitan hacer es pintar la tapa de su frasquito. Así que aquí tengo la tapa. Y voy a mezclar dos colores. Tengo este azul y este celeste. Los vamos a mezclar para crear un nuevo color. Como pueden ver, va a tomar más de una sola capa de pintura. Así que tienen que tener cuidado mientras están haciendo esto. Pero vamos a dejar que se seque la primera capa y después le vamos a agregar otra más. Y como ya les dije, esta jarrita que yo estoy ocupando es de comida para bebé. Creo que es muy fácil de encontrar. O si no, pueden utilizar cualquier recipiente que tenga una tapadera. No tiene que ser de vidrio. Oh, se cayó. No tiene que ser de vidrio. Puede ser de plástico también. Y también lo pueden hacer de cualquier tamaño que ustedes quieran. Por ejemplo, la jarrita que yo tengo considero que es tamaño mediano. Pero si ustedes quieren una en miniatura muy linda, podrían conseguir una jarrita pequeña con un juguetito pequeño. ¿O qué tal una jarra de mayonesa enorme con un gran juguete adentro? Ahí depende de su creatividad y de lo que quieran hacer. En realidad, yo conseguí esta porque creo que tiene el tamaño perfecto para el juguetito de Olaf. Mientras estamos esperando, le vamos a agregar el agua a nuestra jarra. Y la verdad tiene que estar casi lleno. Así que pongamos de mucha agua. Ahora vamos a tomar la glicerina y le vamos a agregar un poquito de eso también. Nuestra tapa ya se secó. Así que es momento de agregarle otra capa de pintura. Y agreguemos solo un poquito de brillantina a la tapa. ¡Listo! Ahora hay que dejar que se seque. ¡Miren cuántos brillos tienen mis manos! Y ya que tenemos nuestro frasquito de brillantina abierto, vamos a ponerle un poco a el agua también. Si ustedes deciden hacer este proyecto, se van a dar cuenta que al agregar la glicerina junto con los brillos, la mayor parte de los brillos se va a quedar arriba, aunque todavía pueden ver un poquito de los brillos o una parte de los brillos cayendo abajo. Pero cuando le pongan su tapa y su muñequito y la empiecen a menear, se van a dar cuenta cómo va a empezar a nevar, que es lo que queremos. Y la glicerina lo que hace es hacer que los brillos caigan más despacio. El siguiente paso es uno de los más divertidos y es decidir qué juguete quieren utilizar. Acá tengo a este Olaf, un Minion. Tengo a Kristoff y un osito cariñosito. Pero creo que voy a elegir a Olaf, porque creo que sería muy bonito ya que él es un hombre de nieve estando en un frasquito de nieve. Para este paso, en serio van a necesitar la ayuda de un adulto, porque vamos a jugar con una pistola de silicón y estos se calientan muchísimo. Pero bueno, vamos a poner el silicón caliente en la base de Olaf. Ahora vamos a ponerlo en la tapa justo al centro donde lo queramos poner y presionamos. Vamos a estar presionando a Olaf mientras el silicón se seca. Y una vez que ya estemos seguros de que nuestro Olaf no se va a caer y que está bien pegado a la tapa, podemos terminar con nuestro proyecto. ¿Estás listo, Olaf? ¡Ahhh! Ok, cerramos muy bien y con fuerza nuestro frasquito y le damos vuelta. Ahora lo meneamos. ¡Y ahí está nuestro Olaf! ¡Y está nevando! ¡Aww! ¡Y miren lo feliz que está Olaf en la nieve! Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Espero que se hayan divertido mucho. A mí me encantan las manualidades y habrán más videos de manualidades en el canal. No olviden suscribirse y comentar. Y nos vemos en nuestro siguiente video. Esto fue Dizzy Tizzy en Español. ¡Hasta luego niñas!